Muy buenas noches, un placer para mí que nos acompañe en una transmisión más de Concierto Sentido, en donde presentaremos Verso y Redoble, en su segundo encuentro de música tradicional de Tierra Caliente. ¿Qué más le puedo decir más que se quede con nosotros disfrutar del sabor de Tierra Caliente aquí en Concierto Sentido? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Los sonidos que hemos escuchado son parte del entorno natural que rodea nuestras comunidades en el estado de Michoacán. A ellos responden, por supuesto, la afinación de sus instrumentos, corresponden los ritmos y la alegría con que son interpretados. Por ello, esta noche se rinde a don Isaías, que se encuentra con nosotros en el escenario acompañado, por supuesto, de su familia y de sus músicos que él ha dirigido. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias! 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 Mis amigos sin consuelos me hacen por la día de vera. Ay, esa reja no la quiero para ir a jugar carreras. Ay, mi amigo, si tú la vieras. Ay, se me cena y se me enoja y solo conmigo se aloca. Ay, con sus culetas me sigue, me ha de pegar mientras viva. Me dice que aunque esté coja. No, 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 no. Siga en la cuella y yo. Ay, mi reja me anda celando por los cuentos de una niñita. Anunciando a la pobrecita que sigue andaba cantando. Mi rey que me daba espiána, no me robas, hay un día que me descuide detrás de mí se fue. Ay, no salió hasta sin las caras, allí no chingó a patadas ni faltas ni por pie. Ay, despedidas de la tierra pero no la traigo aquí, ay, se la dejando en el quinta pa' que se acuerde de mí. Ay, despedidas de la tierra pero no la traigo aquí, ay, se la dejando en el quinta pa' que se acuerde de mí. Ay, despedidas de la tierra pero no la traigo aquí, ay, se la dejando en el quinta pa' que se acuerde de mí. Ay, despedidas de la tierra pero no la traigo aquí, ay, se la dejando en el quinta pa' que se acuerde de mí. Ay, despedidas de la tierra pero no la traigo aquí, ay, se la dejando en el quinta pa' que se acuerde de mí. Ay, despedida de la tierra pero no la traigo aquí, ay, se la dejando en el quinta pa' que se acuerde de mí. ¡Gracias! 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 a todos los mamás le gustaban. Ay, no llevé con el doctor a ver que le recetaba. Ay, le recetó pura leche, alcoholito de maicena y yo solo eso le daba. Ay, señor dragón, el mamá dortada, la chiququería. Ay, el primer día dedicado a la de converquería. Converes y qué hacer tenía. Ay, le daba y le daba y parece que más quería. Ay, siete veces por la noche, para que no hubiera reproche, otras tres, cuatro en el día. Ay, es muy bonito y precioso, no más tiene un marador. Ay, allá vive en un ricosito donde nunca pegue el sol. Y cuando en el resuprimos. Ay, que pasión es el lugar del niño, por si lo ven. Ay, qué le doce, qué tolino. La bonita cena, fecha y con los cachetes también. Ay, ya me voy a retirar, ya terminó mi jornada. Ay, pobrea, me manda a sufrir, ya no lo puedo asistir todo por ser feliz y acaba. No, 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 no. ¡Ay, ya le platéjo! ¡Gracias! 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 Gracias a Verso y Redoble en su segundo encuentro de música tradicional de Tierra Caliente que gracias a ellos podemos disfrutar de esta música que poco a poco se ha ido perdiendo pero gracias a esos eventos y a la promoción que han hecho sus músicos de antaño y a los jóvenes también que incursionan cada vez más En esta música de Tierra Caliente Podemos conocerlas y llevarlas hasta sus hogares Así que, bueno, yo me despido Desde su transmisión de Concierto Sentido Pero los invito para que me acompañen La siguiente semana a disfrutar de más tradición Más cultura y más música aquí Por la tele de todos Muy buenas noches Más cultura y más música Más cultura y más música